Vamos a ponerle buen merengue a nuestro escenario Y este artista tiene una trayectoria aquí en República Dominicana y en Estados Unidos Así es, impone la voz, el talento, el buen merengue Y recibimos en Georgia Internacional y se enciende la fiesta, recibimos a ¡Diómedes! ¡El artista en vivo! ¡Diómedes! ¡El artista en vivo! ¡Cantador y diferente! ¡Con este sistema vuelvo loca! Mi manita tiene swing, mi manita tiene truco Mi manita tiene swing, y eso la llena de gusto Mi manita tiene swing, mi manita tiene truco Mi manita tiene swing, y eso la llena de gusto Para los pesos, para el vestido, para el cuerpo Mi manita tiene perfume Mi manita roba corazones para los pesos, para el vestido, para el perfume Mi manita roba corazones ¡Intémelo! Mi manita tiene swing, mi manita tiene truco Mi manita tiene apri, y eso la llena de gusto Mi manita tiene swing, mi manita tiene truco Mi manita tiene apri, y eso la llena de gusto En vivo, el artista Diomedes, el Georgie Internacional, el dueño del sábado. Un cariño para el compadre Gabriel, al vial de Nueva York, en el Bronx. ¡Venga! Mi mañita tiene swing, mi mañita tiene un truco. Mi mañita tiene ají, y el sol la llena de gusto. Mi mañita tiene swing, mi mañita tiene un truco. Mi mañita tiene ají, y el sol la llena de gusto. Para los besos, para el vestido, para el perfume. Mi mañita roba corazones, para los besos, para el vestido, para el perfume. Mi mañita roba corazones, mi mañita tiene swing, mi mañita tiene truco. Mi mañita tiene ají, y el sol la llena de gusto. Mi mañita tiene ají, y el sol la llena de gusto. Para el perfume. ¡Venga! Y el sol la llena de gusto. ¡Vamos! En el 2021 Jordi sigue como ninguno No hay cambio Siga disfrutando Del artista Diómedes y el Grupo Río ¡Echa! ¡Vamos! Dije que te quería Gua, 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 gua Como nada en el mundo He seguido tus pasos Tu cabrilla Como un lobo en serio Desde mi hogar Con la puerta abierta De pared en paz De pared en paz Que tenía en penumbra Tengo rincón En aquel salón Con los cubiertos Y mi canción Y con tus flores En el barro Subirla a los padres A la cárcel Por amor me llevarán Siento tu mano tía Que palmo, palmo Besa mi piel Tus brazos me quedan No hay como ayer En este nuevo día Volvo a tener Vente conmigo al puerto Que hay una barca En el malecón Tu nombre pintado Secando el sol Y tus manos grabadas Junto al timón Dije que te quería Dije que te quería Gua, 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 gua Como nada en el mundo He seguido tus pasos Tu camina Como un lobo en serio Desde mi hogar Como una puerta abierta De par en par De par en par Que tenía en penumbra De otro rincón En aquel salón Cuando descubierto Sin mi canción Y con tus flores En el arroz En el arroz ¡Vencha! En vivo Diumes Y el grupo mío El artista ¡Vencha! Si quiero abrazarte Tanto con mis sentidos Con tanto amor Que no haya más sonido Que nuestra voz Y mi cuerpo el tuyo A continuación Y andaré en la tienda Como un romero Buscando a Dios Tendrás mi regazo Y mi comprensión Y una casa pequeña Para los dos Sabes Que te quiero En el mundo Que seguido tus pasos Tu camina Como un lobo en serio Desde mi hogar Con la puerta abierta De par en par De par en par Que tenía en penumbra De otro rincón En aquel salón Con descubiernos Y mi canción Es como un poder De la arroz ¡Vencha! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pero el flaquito tuyo se lo lleva primero! ¡En vivo! ¡El artista! ¡Sexy! ¡No, lo oscuro! ! Si tú piensas que no te amo es que tú no te das cuenta que nadie más puedo ver que siempre estoy esperando cualquier ocasión que exista para llenarte mi vida de mis sueños, mis caricias y colmarte todas, todas de placer No hay nadie entre el cielo y el mar, mi amor, que te amé tanto Tú eres mi única felicidad, por ti mi encanto Eres dueño de mi corazón, todo mi ser Mi amor, yo no te quiero perder, porque te quiero tanto No hay nadie entre el cielo, no hay nadie entre el cielo Y no hay nadie entre el cielo y el mar, mi amor, que te amé tanto Tú eres mi única felicidad, por ti sufrí el encanto Eres dueña de mi corazón, todo mi ser Mi amor, yo no te quiero perder, porque te quiero tanto Otra vez, otra vez, otra vez Mi amor, yo no te quiero perder, porque te quiero tanto Georgie sigue haciendo historia en la televisión dominicana El artista en concierto, Diomedes A celebrar una fuerte emoción, en un brinco y mejor Como eso de cerveza Vestida de novia, que es una gozadera Que vive tu volveta, como rayos de fiesta Que te abocha, la cerveza, que me estuve a la cabeza Que te abocha, la cerveza, que me estuve a la cabeza Si tú mujeres en alguien ganas, que me la tienes especial Sájala de la nevera, y se te encanta tu corazón Tucha bocha, la cerveza, que me estuve a la cabeza Siempre en un juego mi hermano, muy fuerte en la discusión Porque la nitro, mi amigo, por ser beso se vendió Tucha bocha, la cerveza, que me estuve a la cabeza Tucha bocha, la cerveza, que me estuve a la cabeza Un pancadito con coco, con conejo y con chicharón Y una cerveza bien fría, tremenda celebración Tucha bocha, la cerveza, el boulevard Tucha bocha, la cerveza, la cerveza Vaya en el play, la cerveza, las mujeres del bolivor Tucha bocha, la cerveza, la mujeres del bolivor Tucha bocha, la cerveza, con techo del bolivor Tucha bocha, la cerveza, que me estuve a la cabeza Tucha bocha, la cerveza, que me estuve a la cabeza Tinti llorara, huipa, patoba, tinti piriri ¡Oye papo! ¡Retón! ¡Vamos pa' Santiago! ¡Atención! ¡El artista! ¡El pingo! ¡El Jordi! ¡Intercaciones! Tinta bocha, la cerveza, que me estuve a la cabeza Tinta bocha, la cerveza, que me estuve a la cabeza De Calcomadón en Nueva York Tinta bocha, en el festival Tinta bocha, en la cerveza Los panitos los menos dominó Tinta bocha, en la licorz también Tinta bocha, las mujeres del bolivor Tinta bocha, con techo del baquebol Tinta bocha, con techo del baquebol Tinta bocha, con techo del baquebol ¡Tinta bocha, con techo del baquebol! ¡Trimelo! ¡Retón! ¡Tinta bocha, con techo del baquebol! ¡Tinta bocha, con techo del baquebol! ¡Colo ahí, polvo ahí, polvo ahí! ¡A la cabeza! ¡Aé! 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 ¡Cierto! ¡El artista! ¡Dios mío! ¡Vaya! ¡Atención! Mi manita tienes güey, mi manita tienes truco, mi manita tienes güey, es el año y la de vos. Estos am��os son los estúpidos, mi manita tienes truco, mi manita tienes güey, es el año y la de vos. Es el año y la de vos. ¡Atención! así que como muchachonas así que así que tú eres la que sabe ¡ Twitter! ¡yes! ¡Vámonos! El artista, Giómedes y el grupo mío. ¡Sólo Yungi puede hacerlo! ¡Ya, mi choc! ¡Atención, vamos! ¡Cerveza! Que me chuve a la cabeza, que me chuve a la cabeza. ¡Venga, fría! Trabajo demasiado. ¡Yo me lo merezco! ¡Ningún humano se ha resistido de bailar un buen merengue! ¡Bueno, señoras y señores! ¡El distanciamiento! ¡Bienvenido de este programa más internacional! ¡Si usted no usa su mascarilla, lo veremos en una camilla! Entonces, tienen que apoyarse en la estructura de que nuestro presidente está trabajando. Porque cada vez que una persona se enferma de coronavirus, ¿verdad? Es un problema para las autoridades. Es un atraso, sí. Porque, ¿verdad? El dinero, el dinero, eso es dinero. Ustedes no se imaginan. La vacuna de... Atención. La vacuna de Pfizer. Atraseneca. Toda la vacuna, la de los chinos, las rusas, la vacuna también. Son esenciales para que usted se la ponga. Ahora, no le tenga miedo. ¿Qué? ¿Va a llamar al presidente? Ah, que llame al presidente, dile. Pero claro, vamos a hacerle el llamado a nuestro presidente. ¿Cómo que tú le dices? Presidente, con esta van seis semanas que estamos esperando su llamada. Ven, Aleli, tenemos a Diomedes aquí. Así es. ¿Aquí para dónde va Aleli? Quédate aquí, mi amor. Sigue, mira, a Diomedes. ¿Ya se emocionó? Así es, pueblo dominicano. Seguimos en el programa que le tiene el mejor entretenimiento de los sábados. Y hoy en el escenario de Georgie tenemos pero a una artista. Tenemos a Diomedes. Ay. Cuéntanos. Sí. Yo feliz, feliz de estar aquí. Hey, me gustan esas raivas, regálame. Sí. Con mi hermano Georgie. Se muere, papo, si tú ven esas raivas. Se muere, papo, si tú ven esas raivas. Sí. Mi hermano Georgie y todas esas mujeres tan lindas que están aquí. Claro. Y yo feliz. Y mira cómo me cambié porque yo lo veo el programa. Yo tengo que impresionar esas mujeres que están ahí. Diógenes, háblanos un poquito de tus nuevos proyectos y qué viene musicalmente de parte de Diógenes. Si yo tengo una producción que en la pandemia me puse a terminar, la que se llama Redención. Redención significa volver a nacer. Y yo quise grabar diez merengues de los que más nos representan a nosotros los dominicanos, bien clásicos, para ponerle un solo disco que se llama así, Redención. Y eso está en YouTube y en todas las plataformas digitales. Bueno, diómenes, la gente quiere, las mujeres quieren a Gabriel donde. Queremos mandarle un saludo y un gran abrazo a Gabriel y a toda su familia allí en el Bronx. Un beso muy grande de todos nosotros. Gracias. 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 Gracias.